Bueno amigos, ¿qué les parece esta foto de Luis Alberto Aguilera? La subió a las 11.05, un día antes del día del padre. Primer día de grabación, first day for recording. Ya está listo, casi listo amigos. Luis Alberto Aguilera viene muy pronto. ¿Qué te parece? Al rato un full review cuando llegue a casa para hablar un poquito más de esta foto. Nos vemos dentro de un ratito. Feliz día de los padres, a todos los padres y a todas las mamás que también la hacen como padres. See you soon guys.